Vamos con la segunda causa no cardiogénica relacionada con el edema pulmonar. En este caso la embolia pulmonar. Fijaos que aquí estamos juntando dos patologías pulmonares, la embolia y el edema. El edema, recuerdo, es la acumulación de líquido en el intersticio y la embolia es la presencia de un coágulo que interrumpe el flujo en la circulación pulmonar. La embolia, como os digo, va a hacer que disminuya la perfusión. La perfusión es la llegada de sangre a esa circulación pulmonar. En una zona concreta del pulmón. Claro, podría ser un poco contradictorio porque si aquí disminuye el flujo, estamos disminuyendo, por tanto, la presión hidrostática, es verdad que en esta zona, es decir, a continuación del coágulo, tenemos menos filtración. Lo que va a suceder es que la embolia puede conducir al edema por dos consecuencias o por dos causas. Una es que en la zona anterior al coágulo, al contrario de lo que sucede en la posterior, sí que está aumentando la presión hidrostática. Porque la sangre sigue llegando a la circulación pulmonar y se va a encontrar con un freno, con un obstáculo que hace que aumente, una resistencia que hace que aumente esa presión hidrostática. Y esto nos conduciría a un mayor filtrado y por tanto edema. Los motivos pueden ser otros. Y pueden ser también que la ausencia de perfusión en una zona del pulmón va a provocar una isquemia, va a hacer que haya una disminución del oxígeno presente en la zona irrigada por esta circulación pulmonar. Esa ausencia de oxígeno va a activar una reacción inflamatoria, es decir, una dilatación de los vasos sanguíneos, excluyendo a este que tenemos con la perfusión disminuida. Y esa vasodilatación nos va a provocar, por tanto, un aumento en la presión arterial, en la llegada de sangre y esa acumulación de líquido. Por lo tanto, serían esas dos consecuencias. La inflamación provocada por la hipoxia como consecuencia de la disminución de perfusión en la zona afectada y, por otro lado, el propio aumento de presión en las arterias pulmonares que existen delante de la obstrucción. Gracias. 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 Gracias.